10 y 42 minutos aquí en Venezuela y hoy es martes de congreso cada martes aquí en fea actualidad estaremos recapitulando cosas que sucedieron en este primer capítulo del congreso del centenario que tuvo lugar el pasado 25 de enero del año 2022 para hablar sobre este tema y para recapitular cosas de experiencia nos acompaña Carolina Rincón quien es miembro de este equipo coordinador del congreso del centenario Carolina bienvenida a fea actualidad hola buenos días cómo están muy bien y estamos alegres al saber que hoy es martes de congreso y vamos a vivir algunas experiencias Carolina coméntenos primero que nada cuáles han sido también pues cosas que han comentado a través de los medios de comunicación qué tal les ha parecido y les pareció este primer capítulo los partidos participantes Carolina bueno bueno ha sobrepasado las expectativas porque este no se esperaba que en estas realidades de ahorita pues pudiéramos tener una experiencia de gracia tan bonita como como es este primer congreso no detalles en todo tanto de fondo como de forma detalles como de fondo sobre las conferencias y las ponencias de verdad que fue abrir un cofre con muchos tesoros de nuestra historia y sabes que logramos comprender muchos detalles de cosas que hoy ocurren en el acontecer eclesial y social como cuáles que nos permiten por la historia comprenderla como cuáles Carolina por ejemplo este esos inicio de esos inicio que hubo en la fundación nos quedamos quedamos muy marcados y de hecho muchos participantes lo comentaron no quedamos muy marcados cuando hace 100 años pues gobernaba nosotros el hermano de Juan Vicente Gómez y todas las cosas que pasaban en esa época de modo civil y social que bueno no eran tan agradables y tan beneficiosas para los poblanos en ese momento y la llegada de Monseñor Tomás Antonio San Miguel en ese momento exacto entonces viene a darle un cambio ¿no? por lo menos en mi quedó esa presencia de la cizaña el trigo le gana siempre a la cizaña ¿no? aunque tengan que caminar juntos y crecen juntos y después viene la poda y demás pues siempre el trigo va a ganar esto quiere decir de que el bien siempre le va a ganar al mal por eso nunca podemos cansarnos de hacer el bien así es Carolina me alegra mucho también bueno hay experiencias muy bonitas que han venido compartiendo y que estamos compartiendo también a través de las redes sociales en arroba diócesis sc pues los obispos tachirenses ¿no? esta relación y que se pudo compartir en el primer capítulo sobre estos obispos que son nativos de nuestra región tachirense que ya habían nacido en esta época de la creación de la nueva diócesis y bonito también resaltaron solamente la la consagración de la consagración de obispos en ese tiempo sino también por ejemplo el nacimiento de un diario católico que es parte de ese trigo Carolina como usted decía ¿no? la creación también luego de un seminario diosesano en esta tierra esto es parte del trigo que ha nacido en medio de estas dificultades ¿no es así Carolina? claro claro yo creo que como tachirenses y miembros de esta diócesis como miembros del pueblo de Dios nosotros tenemos que valorar y apreciar mucho lo que se hizo en toda esa época este cuidarla cuidarla y por qué no seguir siendo fundadores forjadores de nuevas acciones evangelizadoras ¿no? sí ciertamente pues el tema de los obispos nos marcó en esta época esta tierra es prodigiosa padre y a todos los que nos escuchan es una es una tierra requete bendecida o sea si nos podemos aislar fino y a jurungar nuestras raíces que debería hacerlo cada familia cada familia debería jurungar ver ¿no? penetrarse en esta tierra que ha dado tantos frutos si comenzamos por la familia por gremios por su sociedad como tal nos vamos a encontrar que hay muchos frutos que hay que valorar y ojo que nos ayudan y animan a seguir adelante lo de los obispos fue magistral con esa relación ¿no? este sacerdote como el doctor Gregorio Jaime de Pastrana este obispos que 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 fueron consagrados en esos inicios o que ya estaban y que sirvieron o sirvieron para ir a fundar y a colocarse a dirigir otras diócesis este eso significa de que somos también exportadores ¿no? si señora y somos proveedores de alguna manera por las gracias de Dios de obispos y sacerdotes para Venezuela y para el mundo yo creo que esto este lejos de 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 deと a toda buena gloria claro claro claro, eso es de que eso eso es orgullo para nosotros Carolina pero también tenemos que decir oye porque desde aquí del Táchira hemos exportado sacerdote, gente buena, gente santa ¿no? no solamente de sacerdote o religiosas sino también eh profesionales que han marcado también pauta fuera de nuestra patria Venezuela. Sí, por eso repito la idea, somos una tierra muy bendecida donde ella no es mezquina, ¿no? Porque cómo no, así como damos, pues también hemos recibido de otras regiones, de otros países, muchas bendiciones que nos han nutrido, ¿sí? Así ha habido reciprocidad en esta gracia de Dios. Hemos dado, si bien es cierto, que ha salido profesional, hay gente maravillosa linda, pero también nuestra tierra ha sido un canasto de bendiciones que ha albergado y ha recibido mucha gente. Entonces, qué bonito que en esta tierra eclesial y en esta tierra de Dios, pues haya esa reciprocidad de carismas, de dones, de bendiciones. Y no sólo de obispos y de profesionales, sino también de muchas experiencias, ¿no? Fijémonos también del seminario. Recuerdo también la conferencia que dio creo que fue el padre Santander, creo no, así fue, donde él resaltó, este, y cómo fuese forjar la fundación del seminario, pese a circunstancias nacionales y regionales que había en este momento. Eso, o sea, hay que valorarlo porque el crear un seminario no fue fácil. O sea, tuvo su lucha. Tuvo su lucha. Claro, para poder situar a la gente del tema que estamos comentando, estamos hablando entre los años 1922, 1925, donde todavía quedan secuelas de este proceso que hizo Guzmán Blanco al retirar o a sacar pues gran parte de la vida religiosa aquí en Venezuela, ¿no? Carolina, ¿es así? Sí, es así, 1922, 1925. En una situación difícil que estaba también viviendo Venezuela, no era la época del apogeo o de la bonanza, todavía estamos viviendo allí un momento de crisis. Bueno, para dejarles todavía abiertas las expectativas, Carolina, a aquellas personas que no se han inscrito en este Congreso del Centenario, vamos a hablar sobre las inscripciones, ¿cómo pueden hacer? ¿Todavía pueden participar? Sí, por supuesto, pueden todavía inscribirse para estar en este Congreso a partir del segundo capítulo. Nuestro segundo capítulo será el 8 de marzo, martes 8 de marzo a partir de las 8 de la mañana. Si es posible estar antes, pueden hacerlo. Las inscripciones están abiertas, pueden verlo por el link de la diócesis de San Cristóbal. Allí se pueden preinscribir y luego formalizar la inscripción antes de este 8 de marzo en la curia de Ocesana con el ingeniero Jean Carlos García. Allí pueden llevar el dinero que son 80 mil pesos o 20 dólares. Eso es por la inscripción, incluye los tres capítulos. El primer capítulo que ya pasó, una vez cancelado, se le enviará en un link para que lo pueda disfrutar y pueda nivelarse, ¿ok? Por otro lado, este mismo día que formalice la inscripción puede pagar los 20 mil pesos por concepto de alimentación para el día 8 de marzo allí con el ingeniero Jean Carlos García. La idea es que puedan antes del 25 de febrero formalizar la inscripción. Incluso los que ya están inscritos, que ya están activos, pueden también llevar el dinero de la alimentación de este 8 de marzo. Ok, para ir adelantando un poco la cosa. Sí, sería bien positivo hacerlo porque, bueno, como todos entenderán, para que todo salga bonito, se sientan servidos y bien atendidos, pues se requiere una logística antes, ¿sí? Una logística antes, entonces teniendo un poco el dinero antes y formalizando esta inscripción y asistencia, pues podemos tener un poco más de certeza y seguridad en la participación. Entonces por allí, pues, lo pueden hacer y bueno, nada, animarse de 6 days y con mucho gusto y cariño participar porque vienen cosas bonitas. Lo que viene es mucho sobre nuestras ciudades populares, mucho sobre dos figuras que nosotros queremos muchísimo, los cuales de alguna manera acompañamos siempre con nuestra fe, que nos iluminan, nos animan, como es el Santo Cristo de la Grita y la Virgen de la Consolación. Y a partir de ahí, todas unas experiencias eclesiales y diosestanas que nos animan y nos ayudan y que, por supuesto, como congreso, pues hay que reflexionar, ¿ok? Listo. Bueno, Carolina, gracias por esa información. Recordamos lo que estaba diciendo de Carolina, este, el próximo 8 de marzo del 2022 será el segundo capítulo del Congreso del Centenario. Todavía hay posibilidad de inscribirse, lo pueden hacer llenando la planilla de inscripción en el link de la Dioses de San Cristóbal o Diario Católico slash Congreso del Centenario. Ahí pueden descargar la planilla e ir a hacer su pago en la curia diosesana, 80 mil pesos por seis capítulos. ¿Qué es eso? 80 mil pesos por un año. No, no, esto es una riqueza, eso es una inversión, ¿verdad, Carolina? Padre, con cariño nos vemos en un mes, entonces, el 8 de marzo en el seminario. Con el favor de Dios. Gracias, Carolina. De nada, seguimos caminando juntos. En espíritu y verdad de rumbo a estos de 100 años de nuestra Dioses y San Cristóbal. Carolina Rincón, en fe y actualidad, hablándonos sobre este tema de martes de congreso. Bueno, vamos al siguiente tema musical. Al regreso vamos a compartir también el servicio informativo de Vatican News y de Radio Vaticano, la voz del Papa. Ya rezamos.